Ya están otra vez abiertas las puertas del cielo hacia el dolor Niños sudando gotas de sangre, el sacerdote su inquisidor Predican doctrinas que son falsas, ni ellos mismos las pueden creer Damas ocultas en los andares, que dañan inocentes por dos fiel ¿Quién paga el silencio de sus víctimas? Entubriendo la falsa palabra de Dios ¿Quién paga el silencio de sus víctimas? Entubriendo la falsa palabra de Dios Asientos cubiertos de sangre Garazas calladas con religión Cuerpos vacillados por el miedo Sotana y relicario para el patrón Los cuerpos descansan de escudos En las rodillas del padre prior Sus hechos siguen robando sonrisas Denuncias sordas por el temor Ya están otra vez abiertas las puertas del cielo Hacia el dolor Niños que sudan Contas de sangre Y el sacerdote su inquisidor La religión robó sus almas Su niñez machacada quedó Como basura trataron sus quedas Contándoles que era lo mejor ¿Quién paga el silencio de sus víctimas? Entubriendo la falsa palabra de Dios ¿Quién paga el silencio de sus víctimas? Entubriendo la falsa palabra de Dios ¿Quién paga el silencio de sus víctimas? Entubriendo la falsa palabra de Dios ¿Quién paga el silencio de sus víctimas? Entubriendo la falsa palabra de Dios ¿Quién paga el silencio de sus víctimas? Entubriendo la falsa palabra de Dios ¿Quién paga el silencio de sus víctimas? Tiene la falsa frase, ¿Puedo decir su resilencio de sus víctimas? Gracias.